Ahora veamos la siguiente, dice así, ¿qué se quiere decir por predestinación antes de que el mundo principiara? ¿En dónde está en la Biblia? Predestinación antes de que el mundo principiara. Muy bien, mi precioso amigo, abramos la Biblia en un solo lugar, en Efesios capítulo primero. No queremos quedarnos mucho en esta, no creo que nos quedemos, a menos que no sea contestada correctamente. Entonces, principiamos a leer aquí en Efesios el primer capítulo. Ahora, la primera cosa que quiero decir es que predestinación es una palabra inapropiada para que un ministro la use delante de una congregación que no ha sido entrenada. Ve, sí lo es. Yo no la uso, algunas veces aquí en la iglesia, pero en las audiencias de afuera, allá en las grandes, en donde de todos se ha reunido. Yo tengo cuidado de esa palabra, yo siempre uso en su lugar la palabra previo conocimiento, porque predestinación es únicamente el previo conocimiento de Dios. Dios siendo infinito, por previo conocimiento, Él sabía todo, de otra manera, Él no es infinito. Ve, ve, Él sabía lo que sucedería. Así que por previo conocimiento, Él pudo predestinar. Esta es la razón por la cual creo que Dios, que Dios no solamente es como el aire que usted está respirando. Yo no estoy de acuerdo con los testigos de Jehová con esa idea de que su aliento es su espíritu. No puede ser. Ve, su espíritu está en su corazón. Ve, y usted tenía su espíritu antes que usted aún haya venido al mundo. Dios le dijo a Jeremías que Él lo había conocido y lo había santificado, y lo había hecho un profeta sobre la nación, sobre las naciones, antes que aún fuera concebido en la matriz de su madre. Ve, Jeremías 1.14. Ahora, fíjese, así que nosotros vemos que todas estas cosas son por previo conocimiento. 712 años antes que Jesús naciera, antes que Juan naciera, Isaías lo había visto a Él en visión, y dijo que Él era la voz de uno clamando en el desierto. 712 años antes, desde el jardín del Edén, Jesucristo, antes de la fundación del mundo. Bueno, ¿cómo hizo? Leamos esto, Efesios 1. Principiemos en el primer capítulo, el primer verso. Pablo, apóstol, fíjese cómo él dirige esta carta. Me gusta la manera como Pablo lo hace. Amo a Pablo, ¿usted no? Oh, él era un siervo maravilloso de Cristo. Ahora, fíjese en esto. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos que están en Éfeso, y los fieles en Cristo Jesús. Fíjese, esto no está dirigido al mundo, esto no está dirigido al de afuera. Esto es para la iglesia que está en Jesucristo. Oh, ¿no es esto hermoso? La iglesia en Jesucristo. Esto es, ¿cómo entra usted en Jesucristo? Por un espíritu, todos somos bautizados en un cuerpo. Ahora, como, y él está dirigiendo esto al pueblo lleno del Espíritu Santo. Ve, no al mundo de afuera. Gracia sea a vosotros, y paz de Dios, Padre nuestro, y del Señor Jesucristo. Bendito el Dios nuestro Padre, bendito el Dios y Padre del Señor nuestro Jesucristo, el cual nos bendijo en lugares celestiales, el cual nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Oh, Señor mío, ¿no les gustaría a ustedes estar sentados en algo como eso? Bien, estamos sentados. Seguro, el mismo Espíritu Santo, dice que mientras ustedes están sentados en lugares celestiales, en Cristo Jesús, Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual, hermana Rose. Yo creo que esto es, yo no me podía recordar su nombre el otro día. Creo que usted estaba en una línea de oración o en algo, y yo, yo recuerdo que estaba tratando de recordarlo después, pero su nombre es Rose Austin, ¿verdad que sí? Usted solía venir aquí al tabernáculo todo el tiempo. Así es, muy bien. Ahora, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos bendijo con toda bendición espiritual en el Espíritu en lugares celestiales. Veamos si estoy leyendo, si estoy citando eso bien. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo Jesús. Todos reunidos ahora en lugares celestiales en Cristo Jesús. Según nos escuchen, ¿están todos listos? Según nos escogió en Él antes, ya se los predique a ustedes, antes de la fundación del mundo. Ahora, ve, Él le puede hablar así a la iglesia. Él no les diría eso a bebés, pero Él está hablando a una iglesia que ya está en Cristo. Él no pudiera ir a alguna iglesia aquí y decir, bien, y decir eso, son a esos elegidos que están en Cristo. Bien, usted pudiera decir, bien, yo creo que estoy en Cristo. Si usted está, usted ha recibido el Espíritu Santo, porque esa es la única manera por la cual usted puede entrar en Cristo. Primera de Corintios 12, 13. Ve, Primera de Corintios, el capítulo 12. Muy bien, porque por un Espíritu todos somos bautizados en un cuerpo, el cual es el cuerpo de Cristo. Entonces, estamos todos sentados en lugares celestiales en un acuerdo. El Espíritu Santo moviéndose entre nosotros, enseñándonos, mostrándonos grandes cosas, trayendo cosas a suceder. ¡Oh, qué lugar! Él dijo, a ustedes los que han sido llamados de esa manera, les quiero decir, a ustedes los elegidos, que Dios nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Piensen eso. Dios nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Dios supo antes de la fundación del mundo que yo hablaría en esta noche este tema. Él es infinito. Y antes que hubiera un mundo, ¡Oh! Reciba, reciba el Espíritu ahorita. La palabra lo va a traer. ¿Ve? Así fue como Él vino. Y mientras Pedro hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre ellos. Antes que hubiera un mundo, usted ya estaba en los pensamientos de Dios para darle el Espíritu Santo, porque Él supo que usted estaría deseándolo. Y Él mismo lo escogió a usted, porque usted deseaba. Él lo escogió a usted en Cristo antes que usted o Jesús o alguno de ustedes estuvieran en la tierra. Y Él envió a Jesús a que muriera para preparar el camino, para enviar el Espíritu Santo y traerlo a usted a sí mismo. ¡Oh! El pensar que no es lo que yo quería no fueron mis deseos, no fue mi voluntad, no fue mi escogimiento. Yo no tuve nada que ver con ello, sino que fue aún antes que el mundo principiara. Dios nos vio y puso nuestro nombre en el libro de la vida del Cordero aún antes que hubiera un mundo. Hablando de un Dios. Una vez estuve en ese lugar donde tienen ese gran telescopio. Usted puede mirar 20 millones de años luz. Y cuando miré y vi eso, no lo pude ver por el telescopio, pero cuando vi la fotografía que ellos tomaron, levanté mis manos allá en ese lugar y dije, ¿cuán grande eres tú? ¿Cuán grande eres tú? Pues antes que uno de esos planetas aún girara, ¡Aleluya! Dios nos escogió en Jesucristo. ¡Cuán grande eres tú! Sí, Señor. Antes que existiera un mundo, antes que existiera un planeta, antes que existiera un sol, antes que existiera una luna, antes que existiera la luz, antes que cualquier cosa existiera, cuando todavía Él era Dios, Dios y sus pensamientos, los pensamientos eternos de Dios, lo escogieron a usted por predestinación, por previo conocimiento, y supo que usted estaría en la tierra, y supo que existiría el pecado. Alguien dijo, entonces, ¿por qué existió el pecado? Si nunca hubiera habido pecado, sus atributos como un Salvador nunca se hubieran manifestado. Tenía que haber un pecador para que Él pudiera ser Salvador. Tenía que haber un hombre enfermo para que Él pudiera ser sanador. Amén. Así es. Tenía que ser de esa manera. Fue Dios quien lo vio y lo ordenó previamente. El diablo aún ni estaba en el asunto. Oh, Él solamente era un elemento al lado del camino que Dios usó para traer hijos a Él, clamando, Abba Padre, con razón. ¿Cómo van a poder cantar los ángeles en aquel día? Cuando estemos cantando las historias de redención, los ángeles van a inclinar sus rostros, no van a saber de lo que estamos hablando, seguro. Ellos nunca se perdieron. Ellos no saben lo que es. Ellos no sabrán cuán bien nos sentiremos al saber que una vez fuimos pecadores y estábamos alejados de Dios sin esperanza, sin misericordia, sin Dios en un mundo de corrupción, muriendo con destino al infierno del diablo y Dios condencendió y nos levantó y nos redimió y ahora estamos más altos que los ángeles en estos momentos. ¿Qué es un ángel? Un ángel es un siervo. Nosotros somos hijos e hijas. ¿Qué es más? ¿Su siervo o su hijo o su hija? Oh, Señor, la oración del santo se eleva millones de veces más alto que la de un ángel. Sí, Señor, porque él es un hijo. Oh, esto es verdad, mi hermano, hermana. Usted no, la iglesia, yo no creo que nunca de este lado de la eternidad vamos a comprender lo que somos. La posición en la que usted está, en donde Dios lo ha posicionado. Ustedes, hermanos, llenos del Espíritu, ustedes son hijos de Dios. Un ángel es un siervo. Usted es un hijo. Un ángel únicamente puede traerle a usted un mensaje. Pero usted tiene que actuar. Amén. Usted es el actor de la escena. Usted es el hijo. Los ángeles son siervos que le traen a usted el mensaje. Él dice, yo te traigo este mensaje a ti para que tú hagas esto y lo otro. Esto viene del Padre. Yo te lo traigo a ti. Sí. Eso es todo lo que es. Amén. Ustedes son hijos e hijas de Dios. Él nos predestinó. Ahora, fíjese solo un minuto. Según nos escogió, en él, ahora, nosotros no escogimos. ¿Cómo pudiera yo haberlo escogido a él? Fueron cuatrocientos billones, millones, billones, trillones de años. ¿Cómo pudiera yo haberlo escogido a él? Pero él me escogió. Amén. Oh, hermano Wood, eso es. Ve, nos escogió en él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos. Ahora, no trate usted de hacerlo usted mismo, porque usted no puede, y sin mancha, delante de él, en amor. Oh, hermano, esto contestará una pregunta que vi aquí, hace unos cuantos minutos. La vi en alguna parte. Oh, sí. Usted preguntó, ¿cómo pudiera un hombre vivir por encima de esto? Interrupción en la cinta. Estaría sin pecado. Escuche esto. Santos, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor. Su amor lo hizo. Su amor pagó por mi pecado. Su amor los quitó. El amor es la fuerza más poderosa que existe. Tome a un esposo que realmente ame a su esposa, y él morirá por ella sin ningún precio. Y a amor fraternal. Un hombre, un cierto hombre, que viene a esta iglesia de vez en cuando, vive en el campo. Él estaba sentado en la casa de su hermano el otro día, y le preguntó, ¿qué si algo le pasara al hermano Bill? Y él contestó, con gran placer, yo pondría mi pecho para recibir la bala que era para él. Ve, morí por usted. Eso es amor. No hay amor más grande en el hombre que el de dar su vida por su hermano. Ve, en amor. Nos escogió en amor antes de la fundación del mundo. Ahora fíjese. Habiéndonos predestinado, aquí está la palabra predestinado, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos por Jesucristo a sí mismo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Qué de eso, hermano Mike? ¿No es eso maravilloso? Él lo amó. Él lo amó a usted antes que un mundo existiera. Él supo su naturaleza. Él supo sus debilidades. Él supo sus hábitos. Él supo todo lo referente a usted, lo que usted iba a hacer. Y entonces, cuando él miró por todo el gran universo, así como estaba, él dijo, allí está. Y cuando él hizo eso, aún antes que hubiera un indicio de vida, usted ya era eterno con Dios. Cuando usted recibe el Espíritu Santo, entonces usted llega a ser eterno, porque usted está en Dios. Usted es parte de Dios. ¿Puede ver lo que quiero decir? Usted es tan eterno como Dios lo es, solo porque usted está... Yo soy tan Branan como mi padre era Branan, porque soy de la sangre Branan. Yo soy un Branan como mi padre, porque nací de mi padre. Yo soy un Branan con él. Usted es un Wood, porque su padre fue un Wood. Usted es tan Wood como Jim Wood lo es. Usted es Branan Wood. Amén. Oh, Señor, usted es un Neville, porque su padre fue un Neville. Usted es tan Neville como él fue Neville. Gloria. Nosotros somos tan eternos como Dios lo es, porque somos una parte de Dios, hijos e hijas de Dios, por la vida eterna, y nunca podemos morir. Yo los resucitaré en el día postrero. Con razón, cuando ellos estaban preparándose para cortar la cabeza de Pablo, él tuvo que caminar esa ruta de muerte. Él escribió esa última carta a Timoteo, diciéndole, he peleado la buena batalla, he terminado mi carrera, he guardado la fe, por lo tanto, me espera la corona que el justo juez me dará en aquel día. No solamente a mí, sino a todos aquellos que aman su venida. Y luego le dijo la muerte, vengo por ti. Y él le preguntó, ¿Dónde está tu aguijón? El sepulcro le dijo, te atraparé. Y él le dijo, ¿Dónde está tu victoria? Pero él tenía un ejemplo. Él miró hacia el Calvario y exclamó, pero gracias doy a Dios quien nos da la victoria por nuestro Señor Jesucristo. Eso es. O eso tiene que traer emociones. Tiene que. Vida es, la palabra está saliendo. Vida, la palabra vida, captura vida. Y dentro de un ser humano, algo tiene que clamar. ¿Sabe usted? Alguien preguntó, Billy, ¿qué es lo que hace a la gente levantarse y alzar sus manos y decir, Gloria al Señor o Amén? Fíjese lo que la Biblia dice. Pablo dijo, si hablamos en lenguas desconocidas, ¿Cómo el indocto, cuando él es bendecido, ¿cómo pudiera ser bendecido, cómo pudiera decir el Amén? Ve, usted tiene que saber de lo que usted está hablando. Las lenguas desconocidas traerán bendición por interpretación o por revelación. Entonces, usted podrá decir Amén. Si puede entenderlo, él tiene que saber lo que está hablando. Ve, ahora, oh Señor, mira ya, en aquel día cuando el enemigo venía contra David y él les dio a todos un nodre de vino y un buen pedazo de carne y pan y cuando el enemigo venía no sabían qué hacer y se reunieron y todo Israel se reunió bajo la circuncisión. Ahora, esto es bajo la antigua circuncisión judía y ellos levantaron sus manos y exclamaron, Dios, tú eres nuestro Dios, tú nos has protegido, tú sacaste a Moisés, el profeta, y tú sacaste a los hijos de Israel y el de Egipto, tú los llevaste por el desierto. Cuando ellos estaban allí, ninguno les temió, todos temieron tocarlos, nadie se acercó a tu herencia, tenían miedo a hacerlo, aunque ellos eran una minoría, pero nadie puso sus manos en ellos porque todo lo que el enemigo les hacía se les retornaba y él oraba, oh, qué gran Dios eres tú y ahora Señor, si hemos pecado, aquí están nuestras esposas, aquí están nuestros pequeñitos y estamos en peligro en esta hora y dijo, oh, qué podemos hacer, el enemigo se aproxima y decía, qué podemos hacer y mientras oraban, el espíritu cayó sobre uno que estaba allí en la audiencia y él profetizó, así, dice el Señor, tú no pelearás, estate quieto, amén, ve por un cierto camino y los encontrarás allí y Dios causó confusión entre ellos y se mataron uno al otro, allí está, predestinados para ser escogidos en Cristo Jesús antes de la fundación del mundo, bien.